Este video es traído a ti gracias a Aquapá. El impacto del viento en el clima. El clima es uno de los factores más determinantes en la vida de los seres vivos. Aunque no podemos controlar el clima a gran escala, es crucial entender su influencia para adaptarnos mejor. Al emprender actividades productivas, es vital considerar el clima como un recurso natural disponible y evaluar sus restricciones. Para entender las condiciones climáticas de una región, es necesario cuantificar elementos como la temperatura, la precipitación, la humedad relativa, la evaporación, la radiación solar y el viento. El viento, en particular, es una corriente de aire causada por diferencias de presión o temperatura. Este flujo de aire es responsable de la alternancia entre altas y bajas presiones y está fuertemente influenciado por el calentamiento global. La velocidad del viento se mide en kilómetros por hora o metros por segundo y depende de la diferencia de presión entre dos áreas. En zonas costeras, el viento tiende a ser más intenso debido a la menor fricción con la superficie. El viento juega un papel crucial en la meteorología y climatología. Transporta propiedades del aire, desplaza nubes y precipitaciones, dispersa contaminantes y facilita la polinización de plantas. Además, es un agente erosivo y de sedimentación, formando dunas y modelando el relieve. El calentamiento desigual de la superficie terrestre provoca diferencias de temperatura y presión, lo que genera el movimiento del aire. La energía térmica del Sol se convierte en energía cinética, moviendo masas de aire entre regiones. La fuerza de Coriolis, causada por la rotación del planeta, desvía el viento hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur, influyendo en el movimiento de anticiclones y ciclones. El cambio climático está alterando las corrientes de aire, como la corriente de chorro polar, lo que resulta en fenómenos extremos como sequías e inundaciones. Para mitigar estos efectos, es esencial adoptar soluciones sostenibles. En AgroEnergy, creemos que la energía limpia es clave para enfrentar estos desafíos. Nuestras soluciones innovadoras, como los paneles solares, nos permiten aprovechar el poder del Sol y otras fuentes renovables para un futuro más limpio y sostenible. Únete a nosotros y descubre cómo estamos transformando la forma en que obtenemos nuestra energía. AgroEnergy, tecnologías sustentables al servicio de la agricultura.